Música 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 Cuando me pides que le toque el rojo Música Se encuentra en el mar Música Música Cuando me pides que le toque el rojo Música 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 Suena con el puerto de la ciudad Cuando me conto a sogar A suelo de mi mano A ver el monarca A bailar O sea, la ruta soy A tu sol para poder desarte Y me caen con la pelota de la luz Vente con la pelota de la ciudad Y me caen con el corazón Y me caen con el miedo A suelo con el puerto de la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!